A Sonora está nuestra compañera y amiga Marta Obeso, también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. ¿Qué es lo que se está sucediendo en Sonora? Dicen que el incremento de la tasa de mortalidad del borrego Cimarron en la entidad pone peligro. ¿A quién? Pues a todos los animales que viven por ahí. Marta Obeso, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, buenas tardes. En Sonora durante los últimos cinco años aumentó en 700 el número de ejemplares de borrego Cimarron, una especie que habita en las cordilleras de Bahía de Quino, Isla Tiburón y en las herranías de la diósfera del Pinacate y del Desierto de Altar. En total actualmente se suman, se contabilizan 3.200 borregos Cimarron, una especie emblemática del Estado de Sonora, de la que las autoridades aseguran no se encuentra en peligro de extinción, sino que solamente está sujeta a una protección especial. Y esto es en espera de los grupos de cazadores que visitan regularmente los campos cinegéticos de Sonora, en donde está permitida la caza de estos bellos animales. Pues así es. ¿Mander? Adelante, Marta Obeso. Así es. El cuidado especial de la reproducción del borrego Cimarron es con el objetivo de permitir lo que se llama la caza deportiva, lo que para algunas organizaciones protectoras de animales lo han señalado como una grave incoherencia, ya que el esfuerzo que hacen las autoridades para asegurar la supervivencia de esta especie es para que los grupos de cazadores puedan matarlos legalmente. ¿Cómo ves, Eduardo? Pues mira, que esa actividad cinegética, la de la cacería, produce en muchos lugares del mundo grandes fuentes de trabajo y grandes utilidades, preservando sin lugar a dudas el hábitat por un lado y las especies que son protegidas, porque mantienen un control en cuanto a los ejemplares que pueden ser cazados o no. Hemos visto, por ejemplo, en Yucatán, donde se soltaron una cantidad de más de 3 mil venados cola blanca y no hubo una protección cinegética y en poco menos de un año se los acabaron nuevamente y están no sólo en peligro de extinción en el estado de Yucatán, sino ya es muy raro encontrar venados de cola blanca en este estado de la república. Creo que ahí en Sonora es una acción que se está tomando por parte del gobierno del estado positiva, ¿no? Porque están de alguna manera implementando mecanismos que permitan generar fuentes de trabajo, recursos, riqueza, turismo y por el otro lado mantener la protección de estos animales. Marta Obeso. Pues sí, lo bueno es que pese a que se permite la caza deportiva en estos campos cinegéticos se ha logrado incrementar el número de esta especie. Eso es lo bueno, ¿no? Que haciendo la actividad de caza, esta especie va en aumento, no está en peligro de extinción. Este es el reporte desde Sonora, Eduardo. Muy bien, Marta Obeso, te agradezco la información y sobre todo tus comentarios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Marta Obeso desde Sonora, ahí está en Sonora, dándonos los detalles. Vámonos a Oaxaca. Ahora, en Oaxaca...